Hoy nos tocó probar en Inbetween este lavalosa que se llama Ditch Mate que la gracia que tiene es que es completamente orgánico lo que permite que uno lavando los platos proteja el medio ambiente y además pueda reutilizar el agua así que lo que vamos a hacer, como no tengo losa para lavar vamos a hacer un simulacro de alguna comida que pudiese manchar los platos y uno está muy atento al proceso y ahora voy a secarlo con el secador para que dé la sensación del efecto que uno siempre hace que cuando se va termina de comer y dejado los platos en la cocina y los lava como un par de horas después por lo menos ese es mi caso la terminamos de secar lo vamos a dejar secándose a temperatura ambiente un ratito más y mientras se terminan de secar solitos vamos a preparar dos lavazas la primera lavaza va a tener un jaboncillo tradicional que está justo aquí y este producto que es el producto que vamos a probar ya vamos entonces a llenar uniformemente con agua helada en el pote verde entonces vamos a poner este Ditch Mate que es de pomelo y en el azulito vamos a poner el tradicional y vamos a meter los dos platos al mismo tiempo y vamos a meter la olla bastante parecido vamos a echarlo un poquito acá y vamos a pasar un paño ha salido todo el tiro vamos a enjugar los platos y prácticamente dan el mismo resultado o sea, que en calidad los dos cumplen la misma función también, el otro en experiencia provoco un daño en la piel y este no tendría por qué porque no tiene prácticamente ningún químico el hífalos orgánicos